Bueno, pues dadas las circunstancias y que estamos ahora mismo en un momento en el que hay una causa de fuerza mayor y que no permite que se haga ningún tipo de trabajo, bien sea jugar al fútbol o cualquier otro tipo de disciplina, considero que deberíamos primar en adelante, evidentemente habrá que esperar a que dice este martes la UEFA, pero deberíamos primar las ligas nacionales. Pues olvidémonos ahora mismo de una posible Eurocopa, de unos Juegos Olímpicos, sobre todo teniendo en cuenta que la Eurocopa que se iba a disputar este año iba a ser la más globalizada de todas. Por el momento centrémonos tan solo en los partidos de las ligas nacionales de cada equipo, porque teniendo en cuenta cómo está hecho el campeonato, no creo que cualquier equipo vaya a pasar por el aro, sobre todo los equipos que están a punto de descender o los que están a punto de ascender, y ya más allá ni tan siquiera el Real Madrid, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid, el Getafe, son equipos que están luchando bien, evidentemente, por conseguir un título de liga, pero también hay que recordar por meterse en puestos de Champions, en puestos de Europa League, con lo cual no creo que ningún equipo vaya a pasar por el aro si damos por desierta la competición. Con lo cual yo creo que debería terminar de disputarse, no me voy a meter en cómo, quizás lo más adecuado, dadas las circunstancias, debería ser a puerta cerrada, y tampoco voy a entrar en la duración. Nos quedaban 11 jornadas, bueno, quizás no deban de ser 11 jornadas. Ya se plantearán las condiciones en las que han de jugarse, pero yo sí que terminaría de disputar esta liga. Lo primero, evidentemente, es ver los plazos, pero por desgracia, viendo cómo evoluciona esto, es difícil que la liga se pueda terminar con normalidad, y además creo que ahora debe ser un asunto secundario. En el caso de que no se pueda terminar con normalidad, mi opinión personal lo que haría sería, para definir el campeón, pues una eliminatoria ida y vuelta entre el Madrid y el Barça, porque está muy ajustado, con la vuelta en el Camp Nou, por eso de que el Barça va primero y tiene que tener una ligera ventaja, los puestos de Europa los dejaría como están, y luego en el descenso, igual haría un playoff entre los dos últimos y los dos primeros, el último contra el primero y el segundo contra el penúltimo, con ventaja de campo para los de segunda, para igualar un poquito, y evidentemente no es una medida que muchos van a decir sería injusta, yo mismo pienso que es injusta, pero es que ahora mismo no nos podemos poner a decir si las cosas que pasan en el deporte son justas o injustas, cuando hay gente que lo está pasando muy mal, entonces lo que sí que está claro es que se tome la medida que se tome, todos la debemos respetar, y sería una falta de responsabilidad, criticar cualquier medida que se tome, porque igual que hay mucha gente que lo está pasando mal en cosas serias de verdad, no nos vamos a indignar ahora por el deporte, que es una cosa que queda en un segundo plano ahora mismo. Hola a todos, espero que todos estéis bien, pues es una situación muy compleja, si no se pudiera terminar la liga, si no se pudieran jugar los partidos, a lo mejor lo más justo para todos sería que se considerara la temporada nula, que no contaran esa temporada y ya empezar la siguiente desde cero, pero claro, es un escenario muy complicado y una decisión muy compleja para todos que la tienen que tomar, pero eso a lo mejor sería lo más justo para todos, pero bueno, lo más importante ahora mismo es quedaros en casa. Vemos que cada día está cambiando todo, yo me atrevería a decir que cada hora, de momento no sabemos qué va a pasar con la liga, yo creo que se van a jugar los partidos que quedan, que tendremos campeón de liga, también ascendidos y descendidos, pero vamos a ponernos en el caso que se suspendiera la liga, que se suspendiera la competición. ¿Cuál creo que sería la mejor solución? Pues yo creo que deberían de invalidarse todos los partidos que se han jugado, es decir, que se volviera a repetir la temporada en agosto, que no hubiera ascendidos ni descendidos, que los equipos de la temporada 2019-2020 volvieran a ser los mismos en la temporada 2020-2021. ¿Que perjudica equipos que venían haciendo las cosas bien, como por ejemplo equipos de la liga Smart Bank, como puede ser el Cádiz, el Almería y el Zaragoza? Pues sí. ¿Que beneficie a equipos que estaban al borde del descenso, como el Leganés o el Español? Pues también. Pero yo creo que la solución más justa sería repetir la temporada. Pues la verdad que no lo tengo muy claro y tengo serias dudas de qué va a pasar con el fútbol y si podrá volver la competición de aquí al verano, pero en caso de que no se pueda jugar, para mí lo más lógico es que se quede la tabla tal y como está. Que el Barça gane la liga, que el Madrid sea segundo, que vayan a la Champions Sevilla y Real Sociedad, que jueguen la Europa League Atlético y Getafe, por abajo que bajen los tres últimos y que asciendan los dos primeros. Puede que no sea lo más justo, pero para mí es lo más lógico, así que estamos a la espera de que tome una decisión la federación. Luis Rubiales, ojalá el fútbol pueda volver, pero si no puede volver, para mí sería esta decisión la más lógica. ¿Qué va a pasar con la liga? Bueno, buena pregunta. Yo creo que se va a acabar jugando. El otro día escuchaba a Tebas diciendo que se va a jugar. Escuché a Rubiales diciendo que él era optimista. Entonces, si los dos máximos mandatarios de la competición son optimistas con que se juegue, yo creo que se va a acabar jugando. ¿Cómo? Aún no se sabe cuándo tampoco. Yo creo que se va a jugar todo a puerta cerrada. El cuándo, yendo todo bien, se podría jugar a finales del medio abril. Eso sí, yo creo que deben cancelar la Eurocopa cuanto antes, los Juegos Olímpicos también, y que a partir de finales de abril se pueda empezar a jugar, aunque luego los jugadores no tengan vacaciones, se empalme con la siguiente liga y se termine jugando a finales de agosto. Yo primero me esperaría a la reunión que va a haber el día 25 entre la federación y la liga y la AFE también para que sigan valorando y analizando cómo está la situación. La realidad que estamos viviendo ahora es cambiante y la realidad en el deporte obviamente también. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que lo que sucedió la semana pasada, hace siete días, no es lo mismo que está sucediendo ahora y por lo tanto tampoco será lo mismo lo que suceda dentro de una semana. Así que como hay que ir viendo y decidiendo en base al momento que nos encontramos, yo primero me esperaría a esos días. Y lo segundo, no soy partidario de que si la liga se tiene que terminar, se escoja el campeón, el primer clasificado que haya ahora. Yo creo que directamente tendría que suspenderse este año que no hubiese campeón y ya os digo, lo que haría yo sería sobre todo esperar porque la situación va cambiando día a día, hora tras hora. Bueno, creo que es súper básico, incluso a estas alturas puede resultar de Perogrullo seguir recordándolo y remarcándolo, pero aquí lo más importante es la salud, garantizar al 100% la salud de todo el mundo. Evidentemente esto es lo que prima en las decisiones que toman la Real Federación Española de Fútbol y también la Liga de Fútbol Profesional, por eso creo que si nuestro fútbol regresase, debería de ser a puerta cerrada, que creo que es lo que baraja la Liga de Fútbol Profesional. Evidentemente dentro de 15 días no vamos a tener una situación normal, la salud no va a estar garantizada al 100%, pero mañana mismo tenemos una reunión de la UEFA que con casi total probabilidad va a decretar el aplazamiento de la Eurocopa que estaba fijada para el mes de junio, por lo tanto vamos a tener un mes más para que pueda terminar nuestra Liga que en mi opinión podría finalizar en este mes, incluso podría jugarse los play-offs de ascenso de segunda a primera división, pero como digo garantizando siempre lo más importante que es la salud. Ojalá el fútbol pudiera volver mañana, pero no va a poder volver mañana, por lo tanto creo que va a quedar ese mes de junio para que se pueda retomar a finales de mayo, a mediados de mayo, pero como digo creo que debería hacerlo en cualquier caso a puerta cerrada. ¡Gracias!